¡Vamos! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner cebolla? ¿Quieres que te ayude? Déjate ayudo. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner cebolla? ¿Qué vas a poner cebolla? ¿Qué quieres, mini huevos? ¿Qué quieres, mini huevos? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí, mini huevos? ¿Para mí, mini huevos? ¿Para mí, mini huevos? ¿Qué le echaste? ¿Para? ¿Para mí, mini huevos? ¿Cómo? Gracias por ver el video